y los de youtube bienvenido como siempre a este su canal a esta su casa la cocina web su anfitrión dan riman el único bonitillo que te informa trayéndote todo todo lo que acontece y vamos al mambo vamos a meter mano mi gente ustedes saben que sale una reciente noticia en donde se publica que santiago matías alofoque contrató a nada más y nada menos que al pastor y cantante marcos llaroide como un integrante más de su gran plataforma alofoque radio show así mismo mi gente luego al parecer que de una una reciente entrevista que este comunicador le hiciera a marcos llaroide llegaron parece que hubo buena química y llegaron a una acuerdo y a partir del jueves va a debutar o va a participar el pastor y cantante marcos llaroide aquí dice el comunicado del caribe que será una de las nuevas casas que integrarán al staff de la plataforma de alofoque radio show a partir del de este próximo jueves o sea ese será el día del gran debut anunció el reconocido empresario y comunicador santiago matías de esta forma alofoque sigue apostando a una diversidad de contenido y de y de figuras de primer orden ustedes saben mi gente que desde un desde un principio la plataforma de alofoque era totalmente urbana pero alofoque fue formando fue formando lo que él le llama el dream team del 92 el famoso dream team de la nba del 92 pero versión versión emisora versión programa de radio en donde el primer movimiento estratégico que hizo fue la contratación de jessica pereira ustedes saben venezolana radicada en república dominicana pero que en ese tiempo venía de trabajar en la mega la mega de aquí de nueva york eeuu y eso bueno también siguió haciendo contrataciones así como puntuales para darle una una gran variedad al programa contrató también a frederick martínez el pachá contrató a una psiquiatra muy reconocida en santo domingo llamado alexandra hitches también recientemente contrató a nada más y nada menos que a sandra berrocal para el programa sin filtro que ese es otro programa que pertenece a la plataforma de alofoque y la más reciente es marcos llaroide llevándole lo que es el toque espiritual entonces mi pregunta es le conviene a marcos llaroide pertenecer a esta plataforma ya que son dos polos muy supuestos lo espiritual y lo cristiano y lo controversial y lo del chime y lo urbano entonces son dos polos que están que van a chocar y yo quiero saber si ustedes están de acuerdo con esta contratación y si entienden que le sumaría a marcos llaroide antes de dar mi opinión mi gente suscríbete comenta comparte dale like activa la campanita gente esta es mi humilde opinión mi humilde opinión si lo vemos desde el punto de vista de la imagen de la figura que representa marco llaroide se podría decir que es un poco contraproducente su llegada al al programa ya que es un tigre bueno un término término popular no es que un tigre es una persona que no es por controversia que se conoce por su música y por su pastorado a nivel de la imagen quizás sea un poco chocante un poco chocante y quizás tú puedas decir que no le conviene y se respeta su opinión pero tenemos que mirar la perspectiva del núcleo de la carrera de marcos llaroide y me doy a explicar que es antes que cantante marcos llaroide es un pastor es un servidor de dios y si lo vemos desde el punto de vista religioso que es lo que marco llaroide profesa está totalmente acertada su contratación y su su llegada al programa porque porque el pastor el que le sirve a dios no le debe de predicar a su gente que a lo mismos cristianos no sé si me doy a entender no es que yo soy religioso pero se supone que si están tratando de recatar almas tienen que ir al sector más vulnerable a las personas más susceptibles no predicar a lo mismo cristiano no a la misma gente entonces en su llegada al mundo urbano de alofoque radio show le va a llegar más fácil a esas personas que se encuentran el cristianismo aburrido o que tienen un pensamiento un concepto erróneo acerca de la iglesia y de los cristianos y en el punto de vista cristiano y religioso ha sido la mejor contratación de alofoque y buena buena aceptación por parte de marco llaroide llegar a un mundo que en un principio quizás a él por sí solo se le hacía difícil llegar que es el mundo urbano esta es mi pequeña opinión hay hay opiniones encontradas unos a favor otros en contra pero tú tienes que dejarme saber en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o si yo te equivocado déjame tu opinión en este vídeo de este su canal su casa la cocina web con el único bonitillo que te informa mi gente ya te sabe me grito